¡Oh! ¡Oh! Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Bienvenidos sean a Fallout 4 Por supuesto que yes Y bueno Como les había dicho Este, he estado jugando bastante Lo estoy jugando normal Y aún así me han metido unas pero madrizas chulas Es decir que cuando fuera nivel 65 iba a grabar Pero ya no me aguanto Ya soy nivel 63 y medio ¿No? Bueno eso parece al menos Parece ser que soy nivel 63 y medio Me faltará poquito para llegar al 63 y medio Pero ya es hora de subir esto Y es que tengo unas misiones Y no sé qué hacer A estas alturas ya debería de haber terminado el juego Bueno no el juego, la historia más bien dicho No la he terminado porque estoy en una Interminable lucha por salvar a mi novia Uy que puto se escuchó eso No es cierto Este Estoy decidiendo entre sí Entre seguir este Con esto de no hacer nada En cuanto a la historia Y tener al Lo que serían ¿Cómo se llama? Los ins Al instituto Conmigo ¿No? Más que nada Tenerlos conmigo Ah cabrón Esa arma nunca más ha salido Bueno Bueno ya traigo unas armas bien chulas Ahorita las van a ver ¿No? Me estoy echando un cigarrini Y bueno Esto vemos en que El instituto Bueno Les comentaba Acerca del instituto ¿Puedo quedarme así Sin hacer nada Para que el instituto Me siga dando misiones? O También podríamos No sé O podríamos ya hacer que explote O no sé qué madre Porque ya me imagino Como por dónde va la cosa Que tienen que buscar un reactor nuclear Y Algo así Bien locochón ¿No? Miren Allá hay una Una casita Oh Ya te vi Güey No hay nadie más Güey Allá atrás hay una casa Miren Se sentó el pendejo Chinga su madre Sacador veterano Güey Ay güey Bueno La única mina Que he encontrado Super punch Es esta Es la única Y no la he utilizado Mina nuclear Tengo este rifle Que yo lo hice Que es de plasma Tengo este Lanzamisiles De cuatro cañones Esta Esta revolver Me la encontré En el cráter Donde Salió la explosión Un disparo Dispara Un proyectil Adicional Y hace mucho Daño Traigo la arma Gama Porque hace mucho Daño A los humanos Traigo Ya el rifle De clavos Que está Buenísimo No No tiene Ni idea Este yo lo traje Nomás por mamón Porque dije A ver Que se le mete Unas putazas Con un rodillo Para amasar Que pasará Pues nada No pasa nada No les hago No les hago Nada de daño Tengo esta escopeta Con silenciador Para los muertos Bueno No muertos Los Los necrófagos Tengo un calibre 50 Y el gauss Pero el gauss Tengo muy pocas balas Lo traigo así Como que para Cuando se dejen Cayetanos Bien machi Vamos a llevarnos Esta madre Miren Si le doy Desde aquí Ay no mames No lo maté así Bueno ahorita Ahorita viene Ay cabrón Se subió la vida Hijo de la verde Traigo Full sigilo O sea Traigo algunas cosillas Que he estado escogiendo Nomás así Como que Para poder Tener mucho cuidado Con Pues con la bola De culeros Más que nada Que de repente Sale Espérate wey No te vayas Tan yolo Y el wey ese Hola Ah cabrón Y el wey ese Ok Ya Todo bien Vamos a darle Fuck you No mames Que bueno que le di Varias veces Porque no se murió De una Y le da un clavo De vía Y es vieja Y es vieja La otra vez Se tocó un wey Aquí Y estaba más OP Espérate Espérate Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está su arma Ok Acá está Ay no sé ¿Qué pedo ¿Qué pedo? Ahí no he ido Chapa Munición Clavo de Este wey Claro que yes Nos lo repartimos Ya me había regresado Mi lana Pero pues bueno Uy wey Ay no seas mamón ¿Dónde wey? Que no lo veo Ha de estar del otro lado Que una No mames Estas chingadras Te envenenan Y te hacen un pinche daño Bien loco ¿Y qué pedo aquí eh? Chapa Chapa ¿Qué tienen? Me las llevo ¿Por qué no? Ay hijo de la verga Ay que no mames Que no se Acá wey Volta A ver ¿Se murió? Ah sí se murió Uy wey Hasta con las alas verdes Bien mamón wey Ahí vienen esos weyes A mamar Bueno como quiera Esos weyes Ya son amigos míos Ya Ya no tengo Ni por qué hacerles Nada ni nada ¿No? Como les decía O sea ya estoy avanzado En la historia Y eso ya debía haberla terminado Hace muchos niveles De hecho Como por el nivel 30 Pude haberlo terminado Sin ningún problema Pero No lo he hecho Por lo mismo De que puede Puede ser que Digamos Por ejemplo Termino la historia Y eso De aquí del fallout Y bueno Lo más seguro es que Pues me falten misiones Y ya no haya nada Que hacer Más que estar dando vueltas Como pendejo Hagan descuenta Como en Skyrim Cuando ya no puedes Pues hacer nada Absolutamente Más que dar vueltas Y seguir matando Weyes Que te vayas encontrando Pues lo mismo aquí ¿No? Entonces digo Bueno Si me pueden dar Misiones Los del instituto Pues bueno Aún no los voy a destruir Y tenemos que ir a matar Uy wey ¿Qué se escuchó? ¿Quién sabe? Este Tenemos que ir a matar A unos mutantes Que están aquí Miren Ahí se ve ya Su desmadre Ahí me lo marca Como que ya lo encontré Y no es cierto No he encontrado ese lugar Ah no Si olvidenlos Si saben que nada más Pasé así rápido Y como me atacaron Me fui wey Pero vamos a atacar Mutantes O sea que no va a estar Nada sencillo Y Vamos a llevarnos Este Espérrenme Se me hace Que dejé la pistola OP También Oh miren Aquí está Miren esta arma Que encontré Es de Encuentras una nave espacial De hecho Y encuentras una estación De radio La escuchas Y según como la vas Escuchando Vas encontrando Pues rastros De sangre Marciana ¿No? Por así decirlo Y te llegas Y te topas Con un marciano Y traes arma Ok Ahí vienen a chingar Aquí se va a armar El pedo Y miren Que tengo lugares Que no he descubierto No sabía Para allá Uy Que la goma Pero me voy a hacer Para atrás ¿Saben por qué? Es que Son un pedo Estos cabrones Nada más vienen A lo pendejo Y eso es lo que Me temía Y que no quería Que me pasaran Cerca Porque baja Ay pinche perro Viene a chingar Güey Si lo mato Ah pero dale Ñoño Ahí está Pinches perros Güey Pinches perros La neta O sea Estoy en peligro Pero nadie me Ah ya lo vi Ay cabrón Legendario Aparte Primado Supermutante Legendario Bueno miren De un disparo Lo que le bajo Al güey Ay cabrón No es cierto Ya vieron El que le disparé Y no le bajé Nada Correle güey Aquí te espero Mierda güey Ya me imagino Los güeyes Que juegan Muy difícil Te estás metiendo Con el mejor Donde está Ah Ah que la verga Ya mutó El hijo de la chinga Y se subió Toda la vida Ahí viene El otro a chingar Aguanten No 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 Corre Deja de cargar Maldita pendeja Ahí viene El pendejo Ese de la bomba No 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 Ese cabrón No mames A la verga Que bueno Que no me tocó Quería su bomba Pero ni pedo No todo se puede Ay cabrón Nomás porque Lo escuché Güey Escuché El tutututututututu No mames Ya iba a matar al legendario, cabrón Nomás fue el que vino a chingar a ese güey Oye como dispara bien rápido Chupas Chupas, dije 110, güey Ay, no mames, que no le hice nada Güey, como dura este cabrón No, espérate, aguanta Voy a valer Fuck you, espérenme Traigo Nuka colas, nuca, nuca, cola Un pinche Madre Se complica Ah, huevo, si se está quemando Ah, me aventó granada Ay, cabrón, me espanto este pendejo Otra granada Pinche jeta y no Fuck you O sea, ya la completé y me faltaron, güey Lol Traigo un chingo de este ¿Cómo se llama? Pero un chingo de estimulantes que me he encontrado No los he ocupado para nada Desde el nivel como 15 no los he ocupado Pero para nada ¿Dónde? Ah, ya te vi Ah, miren este güey Si le duele Con ganas Muere Perro Muere Perro Vamos a ver que por ahí también maté al choncho Ahí está A ver, chiquis Célula de fusión Cubeta Qué pedo con la cubeta También le puse Para poder este Caminar un poco más rápido En sigilo Que ayuda mucho, güey Mucho Si no, ahorita Muita madre Ya bien lento Aquí nunca he entrado Ahí está Ya empezó el lagazo Ya empezó el lagazo Güey Pero está gigante O sea, está hasta allá Donde están las bolas esas De carne Flotantes Bueno, no, flotantes No, colgadas Como de esas madres Aquí no sé ni que haya, güey Ahora tienen su casita Y todo el pedo, ¿no? Ahorita no hay pedo Todavía tengo bastante vida Y demás tonterías Por aquí Bueno, aquí fue donde los matamos Chapa, célula Ah, cabrón Uy, lo desintegraron con todo Y la servoarmadura, güey Qué loco Y me cuenta la servoarmadura ¿Dónde? ¿Dónde fue que maté a ese güey, eh? Ah, acá están Acá están, vale Cubeta, visión nocturna No me importa Ah, cabrón ¿Qué es esto? Órale Chapa, célula Ajá Almadena No, gracias Porque no pegan Ni madres, güey Está explotada esa madre Aquí que hay munición Me pregunto ¿Habrá alguien más por ahí? Miren, aquí están estos güeyes ¿Qué pedo? Perro guardián Y... Qué poca Se murió ni pedo Bueno Lo cierto es que ya No van a necesitar eso Ay, cabrón No espantes Las solo chapas Me las llevo Porque luego Se las doy al jefe ¿Vean? El jefe supremo Entre los supremos Esto no Chapas Chapas No sé para qué Me muestran esa madre Si de todos modos No me la puedo poner Esas... Ah, ¿saben para qué será? Ay, perdón Es que le pegué al micro Sin creer Este... Han de ser para Cuando... Como tengo un compañero Que es mutante A lo mejor se las da Si se las pone ese güey ¿No? Vamos a prender La luz de sirve Aquí no hay nada Güey Que están teniendo sexo Con... Con maniquís A huevo Venga ya Tenemos que rebuscar En toda la chatarra Pues sí, güey No, no todo el día Bueno, sí Pero conviene, güey Ven, no mames Hay un chingo de chapas Aquí escalpelo Chapas Chapas Sillones Un sombrero flotante Wow No es novedad He visto bugs más locos Mira el güey Que vivía aquí Que dormía aquí Güey Cuatro colchones Al mismo tiempo A huevo La pura delicia Para dormir Glándula No, quién sabe Cartucho de escopeta Este también Y de este lado Qué pedo Ok, aquí no hay nada De decir ¿Y ahora por qué Decidiste poner cámara? Pues no más ¿Por qué yolo? ¿No? Ya no tenía mucho canulo Utilizada De hecho se me estaba Hasta empolvando ¿No? Y dije Pues yolo Miren Con que no me aparezca Un pinche ¿Cómo se llama? Un pinche pinche No ¿Cómo se llaman Estos güeyes? Güey Bueno, a ver aquí Bueno, a ver aquí Oh, mira Ahí está Con que no me aparezca Un Dinosaurio Mamador Güey ¿Por dónde se entra? O sea, aquí no Sí, sí, sí Puedes entrar ¿Por acá? No Ah, ya vi Por dónde Por arriba Es que está tumbado Pero aquí ¿Cómo? ¿Y cómo sales Güey? O sea, hay un Ahí de balas Ahí, pero Y luego ¿Cómo sales? O sea, te la pelas ¿No? No hay por dónde salir O sea, sí Ya vi que por arriba Pero a ver Porque ya he hecho Estas madres Güey ¿Cómo chingados? Es que hay balas Ahí adentro Miren, ahí hay balas De escopeta ¿Pero cómo mierda Entras? No ¿Quién sabe? Güey Oigan Allá arriba No No me fijé Es que luego puede haber Cosas misteriosas Misteriosas Y poco comunes ¿Ven? Como un montón De carne Ja Oh, miren esto Era lo que buscaba El pinche cofrecito No me dio ni madres Pero bueno Modo experto Me la pelan El modo experto Me la pelan Para el otro lado Ahí está Así es Ya está Y todo lo demás No me sirve Aquí siempre está roto Porque siempre hay algo Pero no creo ¿Qué es eso? Es un carro Me da miedo Andar por aquí La neta Les digo Porque Ay güey No, 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 no Me caigo, me caigo Me caigo Ay güey Me da miedo Por aquí Porque salen Los pinches dinosaurios Gigantes Esos ¿Cómo se llama? ¿Cómo les dice? Sanguinarios Se llaman sanguinarios No mamen Para matar uno de esos Es un pinche pedo Y hacen mucho daño Güey El rada Güey El rada Güey Me lo voy a llevar Porque luego me quedo sin rada Güey Rada Güey Y está más cabrón A ver Pues creo que ya checamos Todo esto Espero que no salga muy lagoso El video Porque Lo que suele pasar Con el fallout Y el OBS Futa No tiene madre Y es el mejor Para grabar Porque he intentado Con otros Y híjole Se traba mucho más Ahí debe haber algo Redactivo Me imagino Bueno pues es todo O sea realmente No hay nada aquí Está chaqueto El pedo ¿Verdad? Y eso que maté al güey Ese Legendario Era para que me diera Algo bien chingón No me dio Nada güey Vamos acá A este ¿Cómo se llama? A darle las buenas Unas nuevas Al güey este De la misión Le voy a dejar Unas cositas Ah no es cierto No le voy a dejar nada De hecho nada más Tenemos que ayudarlo A matar a los pieles verdes Que son los Mutant Torros Y ya ¿No? Mejor así En sigilo Porque si me escuchan Puedo fijarme Si hay alguien cerca ¿No? O llegarle por atrás Ah cabrón Eso ¿Qué es eso? Robot sentinela Mierda güey También es tan bien Difícil De matar ¿Creen que salga? A ver Pues si Ya casi lo mató Chupas Capum Esa madre Del foco Pues no sé Que sea Ah Miren una cueva Ah cabrón ¿Y esto qué pedo? Creo que nunca había Pasado por aquí No Normalmente hay perros Salvajes en estas Como cuevas Bueno me encontré Bueno me encontré Nada más una Abajo de un puente Y tienen armadura Y todo el pedo Así bien extraño Güey Como que a alguien Se le escapó Más bien Allá sí Conozco Que es este Un Quítate de enfrente Güey ¿Qué es esto? Un refugio Esa madre Pero hay un robot Asesino Loco Mareador Que es justamente Ese que está ahí Güey Vamos a darle Con power Oh arriba Hay güeyes Si le di Güey Y la maté De uno Agüey Espérenme Porque iban a venir A chingar Si vienen Quiero estar Ay güey Si están disparando No mames No me han visto Güey Macardi No mames Güey No me dejas ver No te pongas Enfrente Nunca más Por favor Ahí viene No sabe Ni qué pedo Fuck you Perra Me conviene Estar matándolos Porque la neta Me dan experiencia Ay güey ¿Has encontrado Algo útil? Pues sí Paps Ay no mames No la maté Güey Y esa hace un chingo De daño Ven Ay güey Su puto láser De mierda Bajo bien cabrón Ok Vamos a darle ¿Qué? Ahí te va La ñonga No explotó Qué loco Güey Luego explotan Pero bien cabrón Es que como que cargan Ese láser Y hace un pinche Daño De no mames Nos fue bien Tarjeta de circuitos Material nuclear Ya no quiero Material nuclear Tengo un chingo Gracias Vamos a ver Este lugar Yo no lo conocía Güey Está chévere Está chévere Por cierto Me estoy jeteando Me desperté Ultra temprano Para jingarle Hombre Hombre Estoy jeteando Güey Que antes no me pasaba No entiendo por qué Ahora me ando jeteando Escucharon Ah es la alarma Yo creo que con esa alarma Pues ya sale el robotsote ¿No? Plasma Amina criogénica Radax Y el Rada Guay Con esto salió el robotsote Ya me la peló Ya me la peló Uy Núcleo Güey Trae un chingo Tarjeta Tarjeta No Nada de eso me sirve Señor Pero Gracias por preguntar Creo que es ahí Donde tengo que ir En ese refugio No hay nada O sea hay güeyes Que se metieron ahí A vivir Y ese pedo Y son este Artilleros Igual como este güey Es artillero Pero este deserto Los de aquel lado Pues son malos ¿No? Ya matamos los del frente Pero adentro hay un chingo Güey Y ahí tienen robots Güey Entonces es un Pero un pedo Güey Matarlos ¿Dónde estás ¿Dónde estás Paps? Ah ya te vi A ver Se para de repente No Ahora le güey De nada Pincho Ah también encontré Algo muy extraño Encontré algo Muy pero muy extraño Porque bueno Es clásico Como en el Skyrim Que encuentras cosas Muy extrañas Nada más que aquí Si le exageraron Machín Güey Encontré una puerta En la orilla Del mapa Y estoy hablando De como ¿Por dónde estábamos? No Si debe ser De este lado Ah No sé No sé No sé Es que no se ve Por ejemplo Aquí se ve cuadriculado Y aquí arriba No ¿Se dan cuenta? Aquí Se ve cuadriculado Porque Afuera del mapa Te puede salir Por ejemplo En esta parte Donde fue el Créato Donde cayó La mama nuclear Pues existe todo esto ¿No? Y puedes descubrirlo Y todo eso Y está radioactivo Todo Siempre hay lluvia Radioactiva Y todo eso Tormente Fotónica Como se llame Esa estupidez Y por aquí En algún lado De la orilla Encontré una puerta La puedes abrir La puedes cerrar Pero no puedes pasar Después de ella Es una puerta Este De hecho Parecida a esta Miren Ahí está Es como una puerta De granja Es parecida a esta madre O sea Pero gigante No entiendo Por aquí Serán por los DLCs Que hay O qué pedo Es lo que no entiendo Para ahí está Cabrón Cabrón Irse ¿Saben que me dan ganas? Vámonos a explorar Este Me voy a ir Me voy a ver Otra arma Porque esta No rifa Para la noche Y parece ser que Ya está haciéndose De noche Esta la tengo Con visión nocturna Este Y bueno No sé qué pedo Con esa puerta Supongo que es para Los DLCs La DLC de Pearl Harbor Yo supongo Que ya tiene un chingo De DLCs Este pinche juego Wey Yo pensé que no Le iban a hacer Uno o dos Como en el Skyrim No manchen Ya van para cuatro Tiene El El más reciente Que he visto Ingue Su madre Vamos a ir por acá Wey No quiero pasar por ahí Están esos pinches Bichos locos Y bajan mucho Wey Este El más reciente Que le he visto Es el de Nuka World Está muy bonito Se ve muy chévere Y aparte sale Botellín y chapita O chapita y botellín O sea Algo así se llama No Miren Para allá me falta Descubrir algo Que no sé qué es Sale un botecito Supongo que No sé Un muelle Para acá falta Como un pino No sé qué madre sea Y no No tengo ni idea Y acá también Hay otra cosa No sé Es como una montaña O algo así De hecho es derecho Para acá Con que no nos topemos A ningún pinche Reptil gigante No hay ningún Ahí vienen otra vez ¿Qué pedo? Y no sé Qué vienen a hacer La neta O sea Siempre los matan Y si no Los matan No terminan Y no eneste Son tampoco Lois dead Ni name Ni� No Ni num Ni Ni Gracias por ver el video.